7 de la mañana 10 minutos bueno se está solucionando el problema de los emberá que durante muchos meses estuvieron en el parque nacional en bogotá regresan retornan a sus sitios de origen hay rueda de prensa en estos momentos habla el alcalde carlo fernando galán diana alvarado william en vivo la fm de rcn desde el lugar de la noticia en la capital del país le cuento que el panorama es completamente diferente aunque el parque está cerrado si usted va a transitar con su vehículo no puede ingresar al parque en este momento las autoridades continúan con el barrido sobre todo de basura la cantidad de basura de escombros de pañales de residuos de toda clase que en el parque continúan a esta hora la unidad administrativa de servicios públicos fue recolectando ya no hay ni un solo indígena acá en bogotá recordemos que ellos salieron ayer a últimas horas del domingo el alcalde carlos fernando galán a esta hora entrega detalles entonces de lo que se está viviendo y lo que será en los próximos días el parque nacional escuchemos la secretaria de salud va a liderar el proceso para hacer una intervención que vamos a hacer un llamado a la población de no hacer presencia en el parque por los riesgos que implica lo que se va a hacer aquí en términos de desinfección entre otras cosas el esfuerzo para controlar vectores en esta zona y por esa razón hacemos la petición de que no hagan presencia tampoco traigan animales de compañía aquí al al parque nacional mientras que nosotros demos la luz verde para que puedan hacerlo va a venir un proceso de recuperación del parque donde van a intervenir varias entidades el secretario de salud también indicó que en los próximos meses se va a hacer un proceso completo de desinfección así como de fumigación para que los ciudadanos puedan volver a disfrutar este espacio o porque por ahora están haciendo la recomendación de que usted no venga no transite a pie ni en bicicleta y menos traiga animales de compañía diana alvarado en vivo la fmdrcn las noticias como son diana gracias actualización de lo más importante que está pasando a esta hora en bucaramanga ingrid jaimes